Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negacho. En esta ocasión he traído un pequeño análisis sobre, en mi opinión, el mejor Superman live action de los últimos tiempos. Y sí, más que un análisis es solo eso, una opinión personal. Pero, tratando de ser lo más objetivo posible y sin menospreciar a ningún actor, es justo decir que cada interpretación que hemos visto tiene lo suyo, ya sea por su imagen, diseño, historia o por su fidelidad al material del que proviene. Así que, sin más que explicar, comencemos de una vez. La primera década de los años 2000 nos trajo una de las series más emblemáticas en cuanto al superhéroe se refiere. Y hablamos de Smallville, por supuesto, una historia que abarcaba la adolescencia de Clark Kent, lidiando con sus poderes, enfrentándose a diversos enemigos y descubriendo poco a poco su verdadero origen, además de que, en el camino, aprendería valiosas lecciones para la vida. En el 2006, aterrizó en las pantallas de cine Superman Returns, que si bien fue bastante criticada en su tiempo, a mi parecer, Brandon Rhodes no es un mal Superman. Y esto quedó demostrado con el apoyo que recibió en su regreso dentro de la crisis en tierras infinitas de CW. Además, esa dualidad de reportero y superhéroe y esa escena del avión, sin palabras, aquí ganó el cine. En el 2013, Henry Cavill inició el universo compartido de DC en la gran pantalla, y a casi ya 10 años de esto, no hemos tenido una secuela de Man of Steel y los planes para los próximos años no parecen contemplarlo. Algunos dicen que es culpa del mismo Cavill, otros dicen que su representante está detrás de esto y en otros lados se asegura que es Warner Ross quien lo despidió desde hace tiempo y no lo quieren volver a ver. Sea como sea, es una lástima porque, a pesar de no ser muy buen actor, este sujeto entiende y admira al personaje, a pesar del mal trabajo que han hecho con él en sus pocas apariciones donde sí se muestra su rostro. Por ahora solo nos queda conformarnos con un cameo sin cabeza ni peso en la historia de Shazam, con una sombra en Peacemaker, con escenas recicladas en el corte de Snyder y con Hydra y Selva, mandándolo a emergencias fuera de cámaras. Ojalá podamos ver algo mejor que esto en un futuro no tan lejano, porque los años comienzan a notarse. Recientemente ha llegado a la pantalla chica una nueva adaptación del Hombre de Acero en formato de serie bajo el título de Superman y Lois, y aquí es donde Clark debe enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida, y es el hecho de tener que lidiar con un hijo que es fan de Injustice. Ok, ok. En realidad se trata de un Superman ya bastante experimentado, casado y lidiando con la paternidad, tomando en cuenta también que uno de sus hijos comienza a manifestar superpoderes y por lo tanto todo se va complicando al paso de los días. Esta adaptación del personaje ha sido bastante señalada y criticada desde su primera aparición junto a Supergirl, y fue aún peor cuando se anunció su propia serie en CW, que si el actor es poco musculoso, demasiado bajo, que está quemado por el sol, que su rostro es extraño, que se parece a Lord Farquaad, adicto a las drogas, turco, etc, etc, etc. ¿En serio? ¿Supuestos fanáticos que piden fidelidad a la imagen de Superman y sus únicos argumentos son críticas ofensivas hacia la apariencia de otras personas? Creo que no hace falta explicar la ironía en esto, pero igual da algo de pena ajena. La realidad es que Tyler Hoechlin ha demostrado ser el mejor Superman de los últimos años en el live action, y antes de que cierres el video y me quites la suscripción porque no he nombrado al actor que querías que fuera el mejor de todos, solo volveré a repetir que no menospreciamos el trabajo de los demás. Todos son buenos a su manera, pero si se trata de la mejor adaptación, no dudo ni un instante en decir que ese título lo tiene la versión de CW. Sí, a primera vista quizás no lo parece. Estoy de acuerdo en que no encaja del todo en ese estatus físico que tienen las otras versiones, pero aquí es donde aplica esa frase de no juzgar un libro por su portada. A Tom Welling ni siquiera lo vimos como Superman, pero tiene el mayor tiempo en pantalla, un gran desarrollo y un Lex Luthor impecable. Brandon no tuvo una buena historia y su imagen no era la más llamativa, aunque podemos rescatar que tiene la mejor dualidad de reportero y superhéroe desde Christopher Reeve. Henry Cavill será visualmente perfecto para ser el hombre de acero de nuestra época. Tiene todo el maldito potencial, pero sus actuaciones, películas, director, guiones y el universo en el que está envuelto ahora no lo ayudan en absoluto, ni un poco. Como dije, visualmente es perfecto. Si te lo encuentras en la calle con ese traje, genuinamente llegas a pensar que es Superman, pero vuelvo a lo mismo. Ese ambiente en el que está ahora no lo ayuda para nada. Se ha mostrado que tiene buenos actos heroicos, por ejemplo en Batman v Superman, pero me parece que estos terminan viéndose opacados por toda esa oscuridad, simbolismos y el querer buscarle siempre una profundidad que no es necesaria tenerla presente todo el tiempo. Sí, es una buena perspectiva tomar en cuenta la visión de la gente tratando de comprender a un ser de estas magnitudes, pero creo que exageraron al hacer dudar a Clark todo el bendito tiempo sobre sus acciones en esta película. Además de que contradice totalmente el poco desarrollo que tuvo al final de Man of Steel, y es que, agregado a eso, si salvas a personas inocentes de morir ahogadas, ¿en serio te pasa por la cabeza que lo que haces está mal? En fin. Aclaro que me gusta el estilo de dirigir de Snyder, pero no por eso significa que sus películas sean buenas. Además, hacer a tu versión de este superhéroe fusionando al de Injustice con el Dr. Manhattan porque a la fuerza querías hacer Watchmen 2, pues es una mala idea por donde sea que la veas. Y no, eso no tiene nada que ver con intentar ser realista como muchos argumentan. Me duele decirlo, pero Cavill tuvo más de Superman tan solo en esta escena que en el resto de sus apariciones en el universo DC. Bueno, yo creo en la verdad, pero también soy fan de la justicia. Y eso que detesto el trabajo de Joss Whedon como director junto a esta película de inicio a fin. Sí, definitivamente sangra algo. Desde mi punto de vista, creo que esta versión de Superman nos gusta más por lo que puede llegar a ser, y no tanto por lo que se ha mostrado hasta ahora. La adaptación de CW nos ofrece un origen breve, pero bastante más eficaz y emotivo en solo un par de minutos, destruyendo por completo la creencia de que el tiempo en pantalla beneficia a este Superman en comparación al de Henry o Brandon Rhodes. Y si te preguntas por qué he dejado de mencionar a Tom Welling, pues es bastante obvio. Es porque a él nunca le vimos como el emblemático superhéroe. Lo conocimos como Clark Kent y unos pocos segundos al final de la serie lo vimos con parte de un traje CGI, así que al menos en esta ocasión no entra en la comparativa. Y no porque sea malo, ni mucho menos. Nos trae muy buenos recuerdos con sus aventuras y eso nadie lo discute, pero Smallville era la historia enfocada en Clark, no en Superman. Desde hace ya algún tiempo, el debate alrededor de este personaje se enfoca principalmente en discutir si sus valores tienen cabida en nuestros tiempos actuales y la serie, aunque no gira al 100% en torno a esa pregunta, sí se toma el tiempo de responderla, no solo en los diálogos, sino también en las acciones superheróicas del protagonista. La primera vez que aparecí en Metropolis como Superman, hubo varias discusiones sobre qué hacer con alguien con poderes como los míos. Y tardé en darme cuenta de que las personas tenían miedo de lo que yo podía hacerles. Así que mi tarea, la más importante, fue ganarme su confianza. Para probarles que sin importar nada jamás usaría mis poderes contra ellos. Veinte años después, y cada vez que uso mis poderes, esa confianza está a prueba. A prueba siempre. De esta manera, tratando de educar a sus hijos con las mismas enseñanzas de los nobles granjeros que lo encontraron en medio del campo, es que este Clark Kent también demuestra que sus valores no se oxidan con el pasar de los años. Algo que queda bastante en claro también por esta adaptación, y que agradezco como no tienen una idea, es que Superman vuelve a mencionar que, a pesar de haber sido criado en Norteamérica, él no se considera un ciudadano de ese país, sino un ciudadano del mundo, y por lo tanto, no es un sirviente del gobierno como se ha mostrado en otras versiones. Vale la pena mencionar que no tiene problema al cruzar las fronteras para ayudar a quien sea que lo necesite, y eso incluye a mi queridísimo México, al que seguramente no va a regresar. Pero, bueno, al menos lo intentó. Después de salvar el día, tiene que rendir cuentas a las fuerzas americanas, pero, aún con esta molestia encima, no lo vemos asustarse, y mucho menos reprimir sus acciones por el planeta, y es aquí donde se nota mucho de la verdadera esencia de Superman. En mi opinión, claro. Lo que me pediste fue fidelidad a Estados Unidos, y te negaste, porque se la di al mundo hace mucho tiempo. Si tuviera que resaltar los principales motivos por los que considero a esta adaptación la mejor de todas, sería por lo siguiente. Como ya mencioné, su origen es simple, emotivo, creíble y se percibe bastante natural, a pesar de que estamos hablando del ser más poderoso del planeta, y eso sin mencionar el tributo a la primera aparición del personaje en los cómics. A través de varios capítulos, se profundiza en su historia romántica con Lois, y este es un punto fuerte en la serie, la interpretación de Elizabeth Tullock como la reportera, y es que, no puedo decirlo de otra manera, su cast fue bastante acertado. Además de que la actriz se ha mostrado bastante entusiasmada al construir a su personaje, y esto, desde mi perspectiva, le suma bastantes puntos. Otro elemento importante es que a este Superman se le ha permitido evolucionar. Ya hemos visto varias veces su llegada a la Tierra, su crecimiento y parte de su vida adulta, y ahora ha ido un paso más allá formando una familia, trabajando en ser padre y superhéroe al mismo tiempo, perdiendo su trabajo en el Daily Planet y afrontando el fallecimiento de Martha Kent apenas en el primer episodio. Sobra decir que, aunque los dramas familiares no son de mis historias favoritas, los personajes están muy bien hechos y logran tener una química bastante entretenida como para querer seguir viéndolos más tiempo en pantalla. De hecho, John y Lois fueron mis personajes favoritos de la primera temporada. Por último, y no menos importante, está perfectamente explicado por qué este personaje hace lo que hace. Tiene motivos y justificaciones para actuar de tal manera, sin ser aburrido o obsoleto como algunos lo describen. Debe lidiar con las consecuencias de estar ausente y la carga que representa guardar el secreto de su identidad. Es lo suficientemente realista como para abordar temas un tanto complejos como el hecho de tener un hijo con ansiedad social, o que hay peligro y desastres en todo el mundo. Y sea cuando sea, debes marcharte a salvar el día para después afrontar los problemas que esto conlleva con todos los que te rodean. Además, es muy humilde este Superman. Mírenlo ahí, siendo el ayudante del entrenador de un equipo de secundaria. Si no fuera humilde, ¿podría hacer eso? No lo creo. Pero volviendo al tema, quizás esto sea lo que más me agrada. Que las escenas de acción, aunque no pueden ser demasiado extensas debido al presupuesto, son lo suficientemente buenas como para soportar ese relleno muchas veces innecesario que CW les exige a sus series. Son escenas ingeniosas que ponen a prueba la mente y la fuerza del personaje y siempre esperas de nuevo ser testigo de la próxima gran hazaña porque justo aquí, en los actos desinteresados, es donde ves a Superman en carne y hueso. Como dije, la serie no es excelente y la segunda temporada ha tenido un declive bastante notorio en la calidad del guión y especialmente se ve reflejado en el villano y en el drama de Lana Lang y su familia. Pero aún así, no diría que fue una pérdida de tiempo el haber terminado estos últimos capítulos porque los momentos buenos realmente valen la pena verlos con todo y ese relleno innecesario del traje. Tyler Hoechlin y Elizabeth Tullock son muy, muy buenos actores y esos vistazos al mundo bizarro sí que se arriesgaron bastante al introducirlos como parte de la historia y es de lo mejor que existe en cualquier live action de Superman. Esperemos que en algún momento CW o HBO se atrevan a traer de regreso a Brandon Road como el hombre de acero y es que es innegable que tiene todo el potencial para hacer una excelente adaptación de Kingdom Come y lo mismo con Henry Cavill. Ojalá en su hipotético regreso dejen de desperdiciarle eventos y enemigos importantes cuyas versiones reales se encuentran flotando en el espacio. Ojalá tenga una buena película con un buen director que entienda mucho mejor al personaje tal y como lo hacen en Superman y Lois. Uno que sepa que ser oscuro no es ser realista porque, aunque muchos no lo crean, si se puede adaptar a un Boy Scout con capa roja a la realidad y seguir siendo interesante, si se puede seguir vigente con sus valores y enseñanzas nobles a pesar de que el tiempo pareciera jugarle en contra, si se puede inspirar a los demás a través del ejemplo y sobre todo, si se puede salvar el día y el mundo con una sonrisa en el rostro. Aquí está la prueba. Te agradezco por haber visto este video y te recuerdo que lo dicho aquí es solo una opinión personal y no pretendo cambiar el punto de vista de nadie más. De hecho, te invito a decirme en comentarios quién es para ti el mejor Superman live action y por qué. Todas las opiniones son más que bienvenidas. Muchas gracias a quienes utilizan mi código NegaYo- en la tienda de Epic y muchas gracias también a los poderosos miembros del canal. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Por ahora no me queda nada más que decirte gracias totales por haber pasado por aquí chicos. Nos vemos pronto, mi nombre es Alex para el canal de NegaYo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.